Ahora sí, dinos tu nombre. Jorge de Jesús Uresti. Jorge de Jesús Uresti. Platícanos, Jorge, ¿qué andas haciendo aquí por presidencia? Saludando a toda la gente bonita como de aquí. Y le agradezco al presidente que volvió a quedar como presidente. Ok. Y a sus nuevos regidores, que en realidad todavía no los conozco a todos, pero me da gusto porque ese hombre va para adelante y va a servir, sirviendo al pueblo como él lo ha hecho. ¿A qué hombre te refieres? A don Mario López Hernández. Ándale. El licenciado. ¿Tú eres del PAN? ¿Eres del Morena? ¿Eres del PRI? ¿Eres de la calle? ¿De dónde eres? Yo soy morenista porque el señor presidente López Obrador ha mantenido todo lo que debe de ser y es un hombre que en realidad está ayudando al pueblo. ¿Qué enfermedad padeces? ¿Qué problemas tienes? Yo tengo mi pierna, por un accidente que tú veas, pero como quiera le doy gracias a Dios que estoy todavía adelante y aquí está. Un día lo saqué de la policía porque lo miraron que caminaba Chuaico y pensaban que andaba borracho. Ah, sí, se confundieron porque en aquel tiempo no había, en lugar de que respetaran a la autoridad, la autoridad nomás te llevaban y te llevaban y te llevaban. Oye, espérate, le digo, no, súbete y que me llevan. Y lo vieron temblando, temblando, que dijeron, no, este anda borracho, pues nada. Sí, exactamente. Y ahora pues ya traes bastón porque ya está viejo. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 47 años. 47 años. Y le da vuelta a todo a Matamoros. Nomás que se consiguió una novia muy ladina. Platícanos algo de tu novia. No, pues este, mi novia como quiera, este, me junté con ella, pero ya ni en cuenta porque no, es un algo, es como le hiciera, este, es un poco de carácter muy, muy elevado y para qué quieres algo y nacer. Y le salía muy cara porque luego, luego este, se le, se le escapaba para allá para la plaza yendo por esos rumbos. Sí, pues lo mismo es que es, 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 ¿cómo se dice? Óptica, ¿cómo se dice? Y no, pues, dije, no, pues ya no. Llegaba bien suavecita a la casa y ya te le preguntaba, pues, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Pues sí, es lo que yo le preguntaba, pues le dije, no, ya no, ya no, porque en realidad, pues no, le dije, pues búscate otro, ¿verdad? Y no, 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 no era otro. No, tenía varios. No, de veras, de veras. Pero es que le decía, búscate otro y ahí está el cabrón. Sí, entonces, ahorita, pues, él, él ya, pues antes la tenías chambeando, pero ya, ya, ya no estuvo. No, ya no, parece que, es que se, se retiró de aquí, de Matamorres, pero en realidad, donde quiera que ande, que yo la bandido. Pero se fue bien entrenada de aquí, de Matamorres. Ah, pues sí, pero es que era, ¿cómo se dice? Tóxica. Ah, pues sí. Y sacanipo. Era, diles que era de la vida galantiosa. Ah, sí, yo, pues, por seguirle, yo no encuentro, por seguirle, porque, pues, pues uno cae en una depresión y se enamoré. Pero, ¿cómo, cómo, cómo dijo que él, cómo fui a enamorarme de ti, cómo te fuiste a enamorar de ella? Pues así como dijo el Buki, pues el Buki también se enamoró de Marisela y ya andaba llorando un tiempo, que hasta la mujer esa, Diana, lo dejó. Sí, pues sí. Pues sí. Y entonces, ahora, este hombre anda de bar en bar, pidiendo, este, dinero en el día y en la noche. Pero ahorita, pues, en el día viene aquí a la presidencia. A ver, ¿cuál es tu tarifa de petición? ¿De dónde recibes ayuda? Pues hasta ahorita no, porque, este, ya metí la documentación, pero no, no ha llegado la manera. Y más porque se atravesó la pandemia. ¿Sí me entiendes? Y entonces, ni modo que yo vaya a México y le diga al presidente, pues, si de por sí también se puso malo. ¿Te va a contagiar? No, porque se, 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 no se enfermó mucho, se curó con pura paracitimor. Ah, pues le salió bien barato y del chimí. Sí. Y con limón. Y con limón y con macurón. Ah, pero con el cariño de la, de la señora y tú no tienes señora, entonces, ¿con qué te vas a curar si te enfermas? No, pues, pues. ¿Vas a tener que buscar, a quién? ¿Un muchachito o qué? Buscar mejor. Ah, jajajaja. Bueno, pues, de Diego, pues, que sigas, este, tu labor, es un personaje de Matamoros, que tenía ganas de entrevistar a mi amigo de muchos años, por eso lo cotorreo, ¿no? No, y él es una gana. No crean que no, por eso lo cotorreo. Claro, yo ya no estoy conociendo y sí. Este, entonces, no crean que yo aquí lo vacilo y a veces hasta, pues, soy algo irrespetuoso con él, pero, ya nos hemos echado de cervecita en la cantina también. Sí, sí, me he invitado una, porque ya andaba desestruado, porque ya andaba llorando, porque la dejó. Porque se me dejó. Pero, pues, ya tenía varios, un tío que llegaba a la casa de la señora y dice, ¿por qué vienes tan suavecita, mi amor? Sí, pero, sí, pero cuando uno llega a ese momento, pues, ya que había, ¿verdad? Ahora, ya ve, hasta a los artistas le ha pasado. Que dice que no me pase a mí. Sí, sí. A los tíos Rivera, que salió ahí, que, 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 el amor de Belinda. Y ya está, se la puso aquí. Sí, no me salió nada. Y ya no más le bajó a la feria y lo mandó a Chihuahua a un baile. ¿Tú no te has rayado el espinazo o algo? No, no. ¿Por la muerte de una mujer? No, pero, pues, te imaginas. Ella me dijo, ponte, me la obligué, pues, te imaginas. ¿Imagínate con, con, que te la hubieras dibujado capura minifalda? No, pa' que no me, que, y de por sí, digo, ¿cómo la voy a dibujar? No, en serio, ya, y, 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 y ese un mes se fue y hasta, hasta se divorció su mara esposa por andar a morir con Belinda. Pues nomás se acabó el programa y dos, tres meses, y pa' que no. Ahora, ya anda sacándole el billete al otro, al otro Cristian, no anda. ¿A Cristian Nadal? Sí. No, pues, está bien, pues, usted sabe toda la farándula. Pues es que anda en la calle y entrevista también. Sí, y ahí lo trae loco, ya lo trae loco y todo. Pero ya salió a las Lumas, que cumplió años, el muchachón ese, y hizo la fiesta del INA, pero le bajó con un millón de pesos. Recuerdenme la feria y yo la hago. ¿Le salió cara? Bueno, ya vamos a cortar la entrevista. Mándale un saludo a tus amigos para ver que te vean por ahí ahorita que está haciendo mucho frío y diles que, pues, que te echen la mano. Este, les mando un saludo a mi pueblo Matamoros, querido, y quiero que, si pueden, ahí me manden un, un, una ayuda ahí con lo que quieran, y mi respeto para ustedes, y seguimos pa' delante. Diles tu nombre otra vez. Sí, Jorge Jesús Uresti. Ok. Para servir. Estamos, bye. Sí, bye. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.